Y bueno, no sé si vieron la noticia de que un cabrón allá en una iglesia en Texas pues se mete con una escopeta el güey de repente ¡pum! abre fuego de forma sorpresiva contra uno de los miembros de seguridad de la iglesia y después el otro se activa a lo lejos, a distancia, se puede ver en el video, ahorita se los voy a pasar como de repente desenfunda su pistola y a distancia pues abate a esta persona esta persona, bueno pues pierde la vida, mata al primer miembro de seguridad que le da el primer escopetazo y por ahí en el fuego cruzado pues sale herida una tercera persona, la cual dicen que se encuentra ya algo estable señalan que pues sí, al primero que le disparó fue al guardia de seguridad lo que primero quería hacer este cabrón lo más seguro era abatir a los policías, a los que cuidan la congregación y después se iba a ir con un chingo de civiles ¿no? porque pues es la lógica a fin de cuentas siempre vas sobre el que cuida y ya después te vas en orden aquí ¿qué podemos ver? nos pudimos dar cuenta que hoy en día la gente que tiene armas de fuego en este caso bueno fueron los guardias de seguridad pueden hacer un cambio muy drástico si no hubiera habido nadie armado en la iglesia porque decimos bueno pues es que las iglesias son lugares de Dios y lugares del Señor hay que cuidarlas y la ciudad no hay que meter armas, las armas son del diablo en la ciudad pues no hubiera habido gente armada, no hubiera habido policías ¿verdad? pero como había guardias de seguridad armados, correctamente armados y correctamente capacitados si nosotros siguiéramos teniendo esa creencia en el mundo de que las iglesias y ciertos lugares no debe haber armas de fuego porque las armas son del diablo hoy en día hubiéramos estado hablando de otra masacre dentro de un recinto religioso y pues está cabrón güey porque tú no puedes controlar a la gente que se mete la gente que tiene otra ideología que es diferente a la tuya y una persona con un arma de fuego no hizo el mal estas personas, los guardias con su arma de fuego pudieron hacer que esto se viera totalmente minimizado y la verdad es que pues da un gusto, da un gusto saber que hay gente armada con un uso responsable y una capacitación decente que pueden hacer un cambio en estos momentos en este tipo de situaciones y por qué me nació hacer este video porque dije bueno por lo general mucha gente que es muy religiosa en todo el mundo son la gente, son la gente que está en contra de las armas de fuego y hoy en día un arma de fuego les demostró que les pudo cambiar el escenario un arma de fuego, un güey bien capacitado y con un arma de fuego con su debida licencia y todo el rollo pudo hacer un cambio en ese momento qué ocurre en muchos lugares del mundo qué ha pasado güey, o sea en Estados Unidos pasa principalmente no, ha estado pasado, bueno es lo que más vemos en la televisión sale un cabrón, hace un matadero y no hay quien chingados lo pare güey por qué, porque no hay licencias porque los gobiernos dicen pues no le puedo dar una licencia de protección a cualquier cabrón pero no es a cualquier cabrón pues dale una licencia de protección a la gente que se lo merezca, a la gente que diga ahí están mis documentos, ahí está mi modo de esto de vivir ahí está yo no estoy intoxicado desde hace tiempo pues desde hace tiempo pues revísame, revisa mi estatus no tengo antecedentes penales y esa gente inmersa en la sociedad no solo la policía, bueno o sea aquí podemos ver que directamente al policía es el primero al que le van a disparar ¿por qué? porque es el primero que quieres inhabilitar porque dices bueno es el güey que trae un arma de fuego pero qué ocurre si tú agarras un grupo 50 cabrones pero tú no sabes que uno de esos cabrones está armado y ese güey pues no va a ser blanco del enemigo y ese güey en una distracción puede abatir al delincuente y evitar una masacre como lo que se pudo dar en Texas porque los gobiernos del mundo se empeñan en no permitir a la gente tener un arma de fuego de forma legal si te van a dar un chingo de papeles esta persona lo que menos va a querer es meterse en pedos con su arma de fuego no la va a estar prestando no va a estar jugando ¿por qué? porque es una persona que la quiere pues para su defensa siempre debemos pensar primero nosotros vamos a defendernos pero también vamos a podemos defender a las masas cabrón a las multitudes ¿por qué? porque el ladrón no sabe que tú traes un arma de fuego y eres una sorpresa en el pedo como ellos a fin de cuentas siempre la delincuencia va a ser una sorpresa ante la gente porque no te enseña la pistola 100 metros antes ¿no? te la enseña cuando ya está a ver o la hija de su pecho más de todo parejo ahora la persona ya actúo con sorpresa pero tú también tendrías la sorpresa si no fueras un guardia del orden no fueras un guardia de seguridad ¿no? serías una persona a la que ese güey no sabe que tienes un arma de fuego y pum puedes generar un gran cambio en pues la actitud de estas personas y bueno pues ese es mi punto de vista yo creo que los gobiernos también el mexicano debería considerar más lo que es pues la asignación de portaciones bueno de licencias de portación individual de arma de fuego federal o sea para que la gente pueda utilizar un arma de fuego siempre y cuando pase todos aquellos estudios o sea si quieren una capacitación pues que la den que digan ¿sabes qué? la Secretaría de la Defensa Nacional o la Marina la Secretaría de Marina te van a dar una capacitación como ciudadano necesitas tener tantas horas de tiro necesitas pertenecer a un club de tiro necesitamos tener todos tus pinches tuyos necesitamos tener todo esto y ya podrías tú ser parte de no una guardia civil güey si no pero podrías ser parte de ciudadanos inmersos responsables bueno ciudadanos responsables inmersos dentro de la ciudadanía mexicana y que podríamos estar ayudando situaciones de este tipo cuando se lleguen a presentar porque pues esto no solo es de Estados Unidos Estados Unidos porque es el foco del mundo pero pasa en todos lados cabrón o sea la otra vez que pasó en una mezquita creo en Australia no se metió un güey y creo que hizo un pinche matadero fue una masacre enorme ¿por qué? porque muchas veces decimos no pues que Dios me ayude que Allah me ayude que me ayude quien sea y pues no la verdad es que en el mundo no siempre te va a ayudar Dios cabrón hay veces que Dios no está Dios está volteando a ayudar a otras personas cuando tú puedes ayudar a tu prójimo cabrón ¿qué pasó en esa mezquita? mataron como a 50 cabrones un güey con una pistola podía haber hecho una diferencia un güey responsable y bien dedicado y bueno señores hasta ahí les dejo les paso el video echenle un ojo y ustedes que chingados opinan sobre la aportación de armas de fuego en sus países y sobre la aportación de armas de fuego aquí en México muchas gracias y ahí la vemos hasta la próxima ¡Gracias!